Música Los jerarcas del Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Salud explicaron los detalles que contiene el sexto presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio económico del año 2021 Para ello comparecieron de manera virtual en la Comisión de Asuntos Hacendarios la Viceministra de Justicia Diana Posada Solís y el Ministro de Salud Daniel Salas Peraza La jerarca de justicia explicó que el préstamo del presupuesto en esa cartera es por un monto de 100 millones de dólares que contiene varios componentes entre ellos la prevención social de la violencia a través del diseño y equipamiento de delegaciones policiales Por su parte el Ministro de Salud Daniel Salas explicó que el proceso de vacunación en el país donde se tienen que inmunizar a la gran mayoría de población Dijo que para el año 2022 se tiene previsto comprar 2.5 millones de dosis que representa la tercera parte de dosis para la población La diputada Marinés Solís preguntó a la Viceministra de Justicia sobre el empréstito del BID que incluye 843 millones para remuneraciones Quiero preguntarle a la Viceministra de Justicia Me encuentro por aquí en el desglose del dinero que se está presupuestando con el empréstito del BID una partida para remuneraciones que son 843 millones de colones Bueno, 844 prácticamente Trae los servicios de cargas sociales y todo lo que corresponde al respecto Viceministra, quería consultarle ¿Para qué son estas remuneraciones? Específicamente ¿Para qué puestos? Gracias señora diputada por la pregunta Esta partida de remuneraciones es para poder hacerle frente al pago de los salarios de las personas que se contratarían que conformarían la unidad coordinadora del programa Justamente para esto son cuatro plazas Una que es de gerente general digamos que sería como el coordinador de toda la unidad coordinadora del programa y tres plazas más que serían para la gerencia de infraestructura la gerencia del componente policial y también la gerencia del componente de prevención de la violencia La diputada Ana Lucía Delgado preguntó que de los 14 mil millones que vienen presupuestados para salud ¿Cuál será la población que será dirigida para las vacunas que se van a adquirir? ¿Cuál es la población que va a ir dirigida a las vacunas que se van a adquirir con esos 14 mil millones? Correcto, o sea lo que se está planificando para el 2022 es esa población pediátrica como yo lo indicaba anteriormente de 12 años y menos y esos tres grupos que corresponden con un millón aproximadamente de personas que serían los inmunosupresos, los adultos mayores y el personal de primera línea de detención El proyecto del presupuesto continuará su trámite en la comisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!